Hola mi querido audiófilo, te habla Pedro del canal de Audiófilos y Locos. Bienvenido al canal. Suscríbete si no lo has hecho. Nos ayuda muchísimo a crecer y me motiva. Así que por favor, no dejes de hacerlo si no lo has hecho ya. Y por supuesto, aprieta la campanita. Hoy te traigo la cápsula Sumico Amatist o Amatista en español, creo. Y bien, este cartucho es el tope de la línea de los cartuchos Moving Magnet de Sumico. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mejor que ellos hacen del modo más sencillo para ti, donde no tienes que gastar nada más de dinero hablando de preamplificadores de fono, por ejemplo. Esta aguja funciona con cualquier preamplificador de fono de Moving Magnet que tenga una resistencia de 47 kilogramos. Una cosa que quiero aclarar es que Sumico no fabrica nada. Ellos simplemente distribuyen cápsulas de fabricantes fantasmas. Así que esto podría ser un gran producto. El chisme es que supuestamente esto está hecho por la compañía Excel, que es la misma compañía que hace la famosa HANA. El precio de esto está en $600, es un precio bastante alto, pero tiene un perfil de diamante muy especial también. Vamos a verlo. En la página oficial de Sumico, podemos ver que la amatista es parte de la serie Oyster, de las Moving Magnets. Tiene una aguja de line contact al desnudo expuesta. Eso te da muy buen trazado, buena agilidad también. Y puedes extraer más información de tus queridos discos. Ellos dicen que es muy silenciosa. Estoy de acuerdo. Tiene muy buena dinámica. Y entonces te dicen que está hecha a mano en Japón, en Yokohama. Por supuesto no especifica nada de eso. Porque ellos se limitan a distribuir productos muy buenos. Igual que LP Gear, hacen algo parecido. Aquí están las roscas incluidas. Que son muy, muy, muy inconvenientes. También la aguja es reemplazable. Lo cual es otra ventaja. Sobre los cartuchos Moving Coil. Donde tienes que enviar la cápsula a reparar. En el caso de que se te gaste el diamante o se rompa. ¿Qué me gusta y qué no me gusta de esta cápsula? Pues, la verdad es que me gusta todo. Todavía no he encontrado algo que no me guste. Yo sé que el precio está un poquito alto. Pero el rendimiento está ahí a la par de muchas cápsulas Moving Coils fantásticas. Pero aquí te estás ahorrando el dinero de gastar más en un preamplificador de fondo especializado para Moving Coil. Esto funcionaría con cualquier preamplificador de fondo. Ya sea un Zenfono o un Shimani o el preamplificador de fondo en tu receiver o en tu amplificador. O sea que esto sería para ti, si estás muy interesado en el LP, un gran upgrade. Esto sería un upgrade muy grande, muy interesante. La cápsula tiene propiedades interesantes. No refleja mucho el ruido de la superficie del disco. Lo mantiene bastante en el trasfondo. Tiene un sonido cálido. Un sonido bastante musical, como dicen. No es estridente. Tiene muy buen trazado. Y te voy a poner unos ejemplos de cosas que he grabado con esto. O te voy a poner un enlace a mi otro canal donde tengo grabaciones que he hecho. Pero que no los puedo poner aquí porque me desmonetizan. Esta cápsula la hemos comprado. Con dinero de los patrones. Y gracias a ellos he podido hacer este breve review. Y la vamos a rifar entre los patrones. Así que muchas gracias, patrones. Uno de ustedes va a tener la oportunidad de recibir esta cápsula. Y te prometo que no le he metido tantas horas. Sí la he estado escuchando esta semana bastante. Y me gusta muchísimo. Tiene muy buenos graves. Los graves pegan fuerte. Eso es una característica también de la cápsula Moving Magnet. El sonido más es desde abajo para arriba. Donde únicos flaquean supuestamente en los agudos. Pero esta cápsula tiene muy buenos agudos. Los rangos medios son muy presentes. Muy natural el sonido. Y en eso se me parece un poquito a la 33 PTG de audio técnica. Porque no sobresale en nada. Simplemente es muy neutral. Aunque sí, esta tiene un poquito más carne entre los huesos. Cuando hablamos de los graves y del mid-base y todo eso. Es muy satisfactoria. Esta cápsula estoy seguro que funcionaría en cualquier tocadisco. Y yo la recomiendo fuertemente. Bueno, sí ya sé. Muy recomendada y todo. Pero, ¿qué pasa entonces con mis otras cápsulas? Otras cápsulas que yo también adoro y que hablo de ellas a menudo. Porque recordemos que estamos hablando de 600 dólares. Por una cápsula Moving Magnet. Podríamos conseguir algo más exótico. Y que quizás cueste lo mismo. O menos. Como por ejemplo la AT-33EV. Con diamante expuesto elíptico. Que está por debajo de los 500 dólares. Y hablando de 500 dólares. También tenemos la Denon 103R. Es una que la tengo hace bastante tiempo. Aunque no la uso tanto. Pero últimamente he aprendido a usarla un poco mejor. Y he hecho las paces. Es muy buena. Pero no es para todo el mundo. Tiene bajo cumplimiento. Y el perfil del diamante no es tan interesante como otras. Y por supuesto. También tenemos la HANA SL. Que tiene un diamante tipo shibata. Tiene características sónicas. Parecidas a la Sumiko. Es neutral. Y la puedes conseguir también en una encarnación donde tiene un output mayor. Para que no necesites usar un preamplificador de fono de Moving Coel. Pero vale 750 dólares. La Ortofon Quintet Blue. También muy buena. Tiene muchos graves para los bass heads. Tiene muchísimo bajo. Pero no tiene un gran trazado comparado con la Amatista. Y necesitas también un preamplificador de fono para Moving Coel. La Nagaoka MP500. Y créeme que esta tiene muchos fanboys. Pero vale 950 dólares en Amazon ahora mismo. Y definitivamente no soy fanático de ella. La tuve y la vendí bastante rápido. Pero quizás fue un problema para mi de configuración. No sé. Pero no la recomiendo. Y dura muy poco también. Según ellos. Bueno aquí si tengo un pequeño conflicto de emociones. 550 dólares. 50 dólares menos. Una gran cápsula. Lo hace todo bien. Es neutral. Pero si vas a necesitar un buen preamplificador de fono. Que tenga entrada para Moving Coel. Pero esto sería una alternativa para mi. A la Amatista. Si no deseas la Amatista. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que veas mis videos antiguos. De hace un año o más. Son muchos. Son más de 300 videos. Que he hecho. Así que hay cosas muy interesantes. Hay mucha información. Hay muchas comparaciones. Yo hablo de música bastante. Así que gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Que se te paren los pelos siempre.